Los resultados de la OMP siguen avanzando, el momento de conocer a los parlamentarios que nos representarán en el Congreso está más cerca. Según los últimos resultados de la OMP, estos serían los 36 elegidos para Lima. De alianza por el Gran Cambio, Alberto Bengolea, Humberto Lai, Lourdes Alcorta, Gabriela Pérez del Solar, Luis Galarreta, Marisol Pérez Tello, Luis Iberico y Javier Bedoya. Por Gana Perú estarían representando Jaime Delgado, Daniela Bugataz, Javier Díaz Canseco, Zenaide Uribe y Julio Guzmán. Por Fuerza 2011 estarían Julio Gagó, Kenji Fujimori, Luz Salgado, Marta Chávez, Luisa María Cuculicia, Julio Rosas, Leila Chihuán y Giancarlo Bocelli. En Perú posible, Fernando Andrade, Johnny Lescano, Cecilia Taid, Carlos Bruch, Renan Espinosa y Víctor García Belaunde. En Solidaridad Nacional, José Luna, Renzo Rayardo, Esther Capuñay, Martín Belaunde y Manuel Varillas. En el partido aprista peruano, Luciana León y Mauricio Mulder. Los congresistas que han vuelto a ser reelegidos serían Gabriela Pérez del Solar, Luis Galarreta, Javier Bedoya, Daniela Bugataz y Zenaide Uribe. También las conocidas chicas superpoderosas, Luz Salgado y Marta Chávez. La ex ministra de la mujer, Luisa María Cuculiza, Johnny Lescano, Cecilia Taid, Carlos Bruch, Víctor García Belaunde, José Luna, Renzo Rayardo, Luciana León y Mauricio Mulder.